En el final en casa tenemos que hacernos más fuertes, es verdad que hemos hecho buenos partidos, que hemos ganado partidos, que hemos sacado puntos contra grandes rivales, pero creo que tenemos que darle un plus más en casa prácticamente porque vamos a jugar un día así, un día no en casa y nos tenemos que hacer fuertes. Sí, es verdad que el partido allí fue disputado, el 1-0 luego prácticamente durmieron en el partido, creo que esa participación, otro momento de la liga, como tú bien dices, el equipo, tanto el de ellos como nosotros, ha cambiado, no solo en jugadores, sino en dinámicas, en sensaciones, creo que es un partido que nos enfrentamos a un equipo que tendría que estar más arriba, que por circunstancias está donde está y que tenemos que tener claro que tenemos que hacer las cosas muy bien. Al final las estadísticas están ahí y muchas veces tienen razón, por eso son estadísticas, pero no nos fijamos en eso, si viene más lejos el último partido, lo que antes hemos recibido goles en el minuto a partida de 80, pues en el último metimos ya no solo en el último minuto, sino en la última jugada. Para nosotros está claro que cada partido lo jugamos a fuego, como se vio en Lugo, hasta el último segundo y en este caso conseguimos empatar. Hay que amoldarse a nuestro rally, pues hace poco jugamos a las 2, nos ha tocado a las 9, tenemos la suerte de dedicarnos a esto y poder amoldar los entrenamientos a ello y no hay excusa para ganarle. Bueno, sí, está claro, es la volable y es la noche, pero también cuando ponen aljos de la tarde pues es la hora de comer. Está claro que la afición lo que pedimos es que dentro de esas posibilidades se hagan el esfuerzo de venir a animar, sea la hora que sea. Bueno, el Leganés ya, como has dicho, una buena racha, es un equipo que tiene arriba muchos jugadores y de mucha calidad, atrás también, pero es verdad que al final los cambios mayormente se hacen arriba y el que sale tiene tanta calidad o más como el que está jugando, peligroso, pues bueno, es el Leganés, es un equipo hecho para estar arriba, por circunstancias no está. Nosotros intentaremos hacer nuestro juego lo mejor posible, intentar buscarle las debilidades que tengan y que nos haga un partido muy bueno para poder ganar los tiempos.